Si el objetivo es un poco en un contexto de agricultura sostenible, en este caso aplicado a la vid, usar cubiertas vegetales. Cubiertas vegetales que en principio entendemos que mejoran la calidad del suelo, reducen la transpiración y todo eso conlleva un crecimiento de la planta con menos agua, con un suelo de más calidad que debería repercutir en una mayor producción y calidad de la agua de vid. El proyecto Qualbit nace con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el plan estratégico de Navarra se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para 2030 y en un 80% para 2050. Ahora ya todos estamos familiarizados con lo que es el cambio climático, entendemos que los recursos hídricos van a bajar, la temperatura va a aumentar, está aumentando, entonces todo eso hace que aunque la planta de vida es resistente y dura ante estreses, pues no deja de sufrir. Entonces toda la estrategia que estamos trabajando en esta línea de proyecto es facilitar el cultivo de esta planta, que se adapte un poco a las condiciones ambientales actuales de estrés y las que pudieran tener en las próximas décadas. Este proyecto lleva poco tiempo pero los resultados preliminares muestran que el uso de cubiertas bajo las cepas incrementa la actividad microbiana del suelo y de la rizosfera. Por lo tanto estos resultados son muy prometedores y nos invitan a seguir estudiando el efecto de manejos más sostenibles del suelo de la viña. Entre los problemas que nos hemos encontrado durante la ejecución del proyecto, el más importante de ellos es el coste de implementar las cubiertas vegetales en viñedos comerciales, ya que depende mucho de las características del clima de ese año y de otras condicionantes externos que impiden que las cubiertas se desarrollen en su totalidad. Y en nuestro caso lo que nos ha llevado más trabajo es el desarrollo de este prototipo, de esta cámara, ajustar los tamaños, el flujo interior, que el equipo de lecturas estables es lo que más trabajo nos ha llevado. La experiencia de trabajar en este proyecto colaborativo con el IDAP está siendo muy positiva, ya que ambos grupos nos complementamos y estamos llegando a unos resultados muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!